Todos los miembros del BRICS aprobaron el ingreso de Venezuela a este bloque, excepto Brasil. No porque Venezuela no tuviera nada que ofrecer, porque todos conocen las potencialidades de este país, ni tampoco por su economía, como han dicho algunos, porque han ingresado naciones con economías muchísimo más golpeadas. Lo cierto es que Brasil no logró explicar con argumentos sólidos el veto hacia Venezuela. El canciller brasileño y el asesor de Lula, Celso Amorim, dieron declaraciones ambiguas. Primero dijeron que no estaban haciendo juicios morales o políticos sobre Venezuela, porque la pregunta era, dijo Amorim, si este país tenía capacidad y el peso político de contribuir a un mundo pacífico, como si Chávez y Maduro no hubieran sido piezas claves en el proceso de paz en Colombia, o como si el gobierno bolivariano no hubiera ayudado en estas últimas dos décadas a neutralizar golpes de Estado en la región. Y a promover el desarrollo de distintos países de América Latina y el Caribe. Luego la delegación brasileña dijo que estaban preocupados por los derechos humanos, y después dijeron que fue por abuso de confianza del gobierno venezolano, por no haberles mostrado las actas de las elecciones presidenciales. Abuso de confianza es pretender y respetar la soberanía de un país, un acto que además es una clara violación a los principios del BRICS. Lula tiene todo el derecho a tener la opinión que quiera sobre el gobierno venezolano, eso no se discute. Lo que no tiene derecho es a impedir el desarrollo de un país vetando su ingreso a un importante bloque geopolítico y de inversiones, porque con su ingreso al BRICS, Venezuela pudiera superar el bloqueo de Estados Unidos y acceder al financiamiento, entre otras cosas, para la industria eléctrica. Un sector muy afectado por el bloqueo, y al que desde el año 2017 aproximadamente no se le han podido hacer las grandes inversiones que necesita, por el robo de activos a la nación y por el bloqueo estadounidense, que le ha impedido a Venezuela acceder al financiamiento multilateral. Este veto de Brasil también le impide a Venezuela acceder a un nuevo mecanismo de cobro de sus exportaciones y para la compra de materias primas y bienes. Por eso Venezuela calificó esta acción de Lula como una agresión y un gesto hostil contra el país. Tampoco se entiende qué hizo que Lula diera un vuelco en su postura, si hasta hace poco apoyaba el ingreso de Venezuela al BRICS. Nadie sabe a ciencia cierta por qué Lula ha tomado esta decisión. Lo que sí hay son distintas lecturas. Algunos lo atribuyen a las presiones internas y otros consideran que se siente atemorizado por el avance de la extrema derecha bolsonarista, aliada de la extrema derecha venezolana. Tal vez Lula creyó que con esta concesión podría calmar las aguas internas en su país, algo que la historia en más de una ocasión ha demostrado que no es así. Otros analistas apuntan que Estados Unidos habría ejercido una gran presión sobre Lula porque para Washington sería inaceptable que Venezuela, que tiene las mayores reservas certificadas de petróleo del mundo, ingrese al BRICS, donde están los gobiernos que Estados Unidos considera sus enemigos. También hay otros que apuntan que la burguesía brasileña no está dispuesta a perder su hegemonía en el continente ni a dejar de ser el interlocutor de América Latina con el resto del mundo. Y si Venezuela ingresa al BRICS y se fortalece, ellos creen que esto podría cambiar. A su vez están los que señalan que la política exterior de Brasil ha estado desde hace muchos años subordinada a Estados Unidos y a Europa y que no están dispuestos a tomar ninguna decisión que enoje a Washington o a Bruselas. Por eso ellos juegan a dos bandas, a mantener los lazos estratégicos con Estados Unidos y Europa mientras apuestan al BRICS, pero con un enfoque más económico y comercial. Algo que contrasta con los principios de Venezuela de consolidar espacios que garanticen la multipolaridad y el equilibrio de poderes en el mundo que permitan crear un comercio justo y se deje de usar el dólar como un arma para coaccionar naciones. Esta negativa sin argumentos del presidente Lula de vetar por el momento a Venezuela ha generado muchas críticas internas en Brasil. Algunos lo han considerado como un signo de debilidad y de vergonzosa capitulación ante Estados Unidos. Algo que aseguran reforzaría la política de aislamiento y sanciones contra Venezuela uno de sus aliados históricos más importantes. También advierten que vetar a un país hermano en el BRICS provocará consecuencias negativas para todos porque por un lado hará que Venezuela se enfrente sola a la maquinaria de guerra imperialista y se le prive su derecho a superar el bloqueo. Y por otro lado pondrá en riesgo la soberanía de todo el continente, incluyendo Brasil porque con esta concesión a Washington la región será más vulnerable a las intervenciones de Estados Unidos cuyo objetivo principal es tomar el control de las riquezas del continente.